Ver la realidad en la que vive una familia le conmueve el corazón a cualquier persona. Su vivienda está construida con plástico, zinc, viejo, tablillas y un piso de viejas baldosas que se usaban en los tiempos de la excompañía banalera, con endijas por todos los lados y muchas veces soportar las inundaciones en temporada de lluvias, un servicio hueco y un baño que se encuentra a la intemperie, corriendo el riesgo a la hora de usarlo. Esta familia la conforman tres personas, tienen un hijo de siete años con autismo. Ellos viven en Finca Punta Arenas, en el Cantón de Osa. Son de muy pocas palabras, lo que les impide muchas veces saber cómo buscar ayuda en alguna institución de gobierno. Han acudido a Limas, pero dicen siempre que le niegan la ayuda. Poder mejorar la casa para que él pueda tener donde estar mejor, mejores condiciones. Usted trabaja y me dice que a veces recibe pagos muy bajos también por semana, cuénteme. Sí, a veces depende, como los pagos son bajos. Son muy bajos. Más o menos. Bueno, yo siempre paso sola con el bebé, porque como él trabaja, ya él llega, a veces se va a trabajar las parcelas y yo aquí, en la rutina todos los días. ¿Y ese bebé? ¿Qué me cuentas? De ahí. Lo que hace es jugar. Jugar todo el día. Vemos que él tiene una solución especial, cuénteme. Sí, él, bueno, supuestamente en el hospital dicen que él es autista y tiene hiperactividad extrema. Ese es el diagnóstico que le dan a él, digamos, en el hospital. Yo he ido a Lima y así todo, pero por el trabajo de mi esposo no me hagan las ayudas. Entonces, nunca nos han querido ayudar, ni con la beca de él, ni con ayudas para él, nada. En Lin, el padre de familia, trabaja en el campo con un salario de unos 45 mil colones por semana. En la vivienda no hay electricidad ni agua potable, lo que preocupa a los pocos vecinos que tiene esta familia. Sé lo económicamente que ellos la pasan bastante mal, porque yo tengo, bueno, yo le ayudo a mi hija en la pulpería, y yo sé como lo poquito que ellos pueden comprar, con cuánto dinero ellos cuentan, y yo le pregunto a la muchacha, y cuando lleva al niño a Cortés a la escuela especial o a Tinoco, y los pasajes están demasiado y caros, y a veces la pobrecita pasa comprándole una bicolita y una galletita para llegar allá y te asegura alguna merienda que le dan en la escuela. Pero sí, ellos pasan bastante necesitados, sí. Por eso yo los tomé en cuenta y le mandé ese video a usted, para que tal vez almas generosas, ¿verdad? Vean la necesidad de ellos. El niño está farto de cama, las señoras también, de trastes, cocina. Bueno, de todo, el homenaje de una casa. Y con el niño también, ellos tienen que luchar mucho. Ellos le demuestran mucho amor al niño, eso sí a mí me consta, que ellos son muy dedicados al niño. Por él está enfermito, yo le había mandado el dictamen médico a usted, ¿verdad? Él está enfermito, lo tienen en control, y de verdad que yo siento que sí, que ellos necesitan y merecen una ayuda, pasar un diciembre diferente. Si usted quiere colaborar con ellos en alimentos o por medio de algún SIMPE, lo puede hacer al número telefónico 8990-4770, a nombre de Erling Valverde, Valverde.